Welcome to the R. Zumbi, un mensaje texto. De Ría Rondo. Diciendo que a su novio se fue. Que no ponga pretexto. Lola. Ella se llega a su habitación. Me va a esperar de ropa interior. Que no se lo hace como lo hago yo. Que ella me pide que. Esta noche quiere que me la perre. Después que se lo haga lento. La baby quiere que le bellaque. Esta dura como el cemento. De noche quiere que me la perre. Everybody go to the discota. Que, 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 que me la perre. De noche quiere que me la perre. De noche quiere que me la perre. Todos se quedaron ciegos cuando vieron los baguettes. Llenes de rifles la disco y de carros el ballet. La verdadera vuelta, man y gallán de besos. Mami, yo te quiero en panty cola y el ciego. Yo quiero comerme eso porque esto es el gume. Tú eliges la pose que tú quieres que te de. Que te la cama pa' el piso y del piso a la pared. Hija, la peño es pa' y si esto está picante. Esto es un party de puto, un party de maleante. El que quiera problema quede un paso adelante. Que yo soy como Héctor pa' los tiempos antes. Oh, y aquí nunca se pierde siempre win. Todos los palos que tú me hizo por la sobrin. Tú me tienes miedo, ninguno se sube al ring. Yo soy el terror, los amas, vi. Hoy salí puesto pa'l problema. Aparte, perco en el sistema. Todas las cortas están adentro, todos los palos están afuera. La baby tiene pa'l, es el listo, espera. Pero cuando llegue el danger, to'l que esté en el medio, que se mueva. Ponte lista, que hoy rompemos la pista. Siempre me dice, papi, suelta la corta, que tú eres artista. El que se mueva, la vida se le confisca. Porque se está muriendo to'l mundo y nosotros nos vamos a ver esa lista. Quítate los pantimos de la mentaca. Yo soy tu bellaco y tú eres mi bellaca. Sabes que como yo a ti nadie te la saca. Pa' ti te tengo este bicho y pa' tu no, yo tengo gaca. Aunque en la noche te apuestas pa' un tiroteo. Guardes las pistolas, los que estamos pa'l perreo. A tu gato que suspende el gardeo. Que pasaron los fuletes y los títeres, los que quieren dardeo. Contigo to' la noche pasaría diciéndote suciería. Tú tienes ese culo como Rosalía. Chingame como si ella me conoce. No me vengo una percose. Tú me lo haces como Pernahue María. Le encanta el maleanteo. Se compró un mini draco. Me corre porque le mete bellaco por el día. Usa retro por la noche. Usa taco. Tú la ves con las amigas en los botes por icaco. De noche quiere que me la perreo. Ya pa' que se lo haga lento. La baby quiere que le bellaquee. Está dura como el cemento. De noche quiere que me la perreo. Que, 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 que me la perreo. Está dura como el cemento. De noche quiere que me la perreo. Dice que te bellaquee. Imposible que me niegue con ver tanta delicia. Es una popi de raza pero me satea. Yo le meto el alma secreta y no lo de él y está. Bien duro está como el cemento. Pero no la puede romper cualquier chipigammer. Baby, dale mamá, dale play al gamme. Que después de romperte el cirugano te reconstruye los damage. Dice que le iban a darle to' a mi movie. Sí, Pepe. Todos se quedaron en el teque. Tengo la calle picante como Pepe. Ese burista cric criminal como el de nati. Quiero martillarlo perfecto a tu matas y ni forzas. Me hiciste prisionero sin ponerme la esposa. Toda gente no puede superar ni el flow ni la movie. Por más que se forzan. Siempre me pide que la pegue a la pared. No lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé. Ella es mi gata gante. Es loca con el reggaeton de antes. Ella me pide que la pegue a la pared. No lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé. Ella es mi gata gante. Es loca con el reggaeton de antes. De noche quiere que me la perree. Ella quiere que yo la perree. La noche completa que Miriam Novi le frontee. Que le jale el pelo con mucha fuerza. Nada le ve. Los tiempos cambiaron. Ahora soy yo quien se lo mueve. Una psicópata cuando arriba se menea. Me pide que no party. Si es que paro me pelea. Bitch you fuck her. Wow. Pero así es mucho mejor. Va que nadie la mire ni me la toque. Me busca la vuelta para que se lo coloque. Corre por la de ella. Ella es la jefa del bloque. Le gusta beber, fumar e irse a lo foque. También chingar toda la noche hasta que eso se le brote. Let's go. De noche quiere que me la perree. Perree, perree. Después que se lo haga lento. La baby quiere que le bellaque. Que bellaque. Está dura como el cemento. De noche quiere que me la perree. Que, 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 que me la perree. Está dura como el cemento. De noche quiere que me la perree. Listen to me, listen to me. Aguantame eso ahí que no vamos a hablar tanto inglés. Aquí lo que vamos a hablar es con los números. Este es Flow La Movie. You remember my fine motherfucker. Ja, ja, ja. I'm here with the people, the control, the music and the world. No on the street. Motherfucker. Al carro, el pa. No, no, no. Sam. Roll La Movie. Gordy. Nijo. Nosotros somos los mágicos, bebé. Ra. Brian Ma. Ya sabes que no somos nosotros. Aguini de Latin B-Ball. De American Billboard. La Movie. Ja, 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 ja. Sam. Gordy.